Ojo, vamos ya con la penúltima batalla Nasir Katriel contra Yesy Punga Y después viene el Mecha contra HDR Que es la última que tengo bastante ganas a la batalla Y ya terminamos la jornada, gente Estamos en el final de FMS Argentina Jornada 1 o 2 Según como quieras entenderlo Verá que bastante fumada eso, ¿verdad? O sea, lo de que... Lo de que la jornada... Esta jornada, se supone que es la jornada 1 Pero ya se hizo una jornada antes, ¿sabes? O sea, es como muy... muy raro, ¿no? En plan, no sé Dibuq Martínez Yo Ocho por ocho Tres entradas para cada uno 120 segundos Buenos Aires, levantan la mano acá adelante Allá al fondo y en todos los costados Pacha, suelta mi serie Por extra player, por mí de una Por mí de una, pero tienen que querer también, chavales No es una cosa, yo lo de uno No me gusta nada este modo, tío Hice un hat-trick No me quería ni sacar del campo el referí Una más, lo lamento, mala mía Es que juego rústico como Ruggeri No me voy a meter en tu peli Porque los delanteros de época están en Hall of Fame, no en Tinelli Yo agarro la pelota, soy un músico en las letras El único rústico que hace gambetas Estoy en esa mierda, con la pelota soy Maradona Es solamente un gesto solo y la gente ya me ovaciona Esto es así, yo soy un clásico Soy tan descarado que yo le saco roja al árbitro Yo también le saco roja al árbitro Lo que pasa es que no esperaba que la sacara rápido ¿Y dónde está el juez que me va a juzgar? ¿Qué me va a botar? Esto va a brotar, esto va a explotar Ya conocen mi habilidad Estoy como el Rufo para llenar un Niseto o un Luna Park Yo te lo digo así, camarada Mi único juez que puede juzgarme es mi hinchada Por eso, cuando siento que no juego a nada Me beso el escudo y la pelota cae dorada Estoy en esa vaina, habilitado A mí no me saca ni el bar Es más, lo más difícil es sacarme del bar Estoy en esa mierda y yo me estoy reventando el estadio Como Malcolm X diciendo verdades de mis labios Diciendo verdades de mis labios Esto suena fuerte Están haciendo la verdad adentro de mi vientre Yo estoy en este estadio que se volvió demasiado grande Ahora jugamos abajo de un puente Eso es lo que sucede con el under No soy hincha, soy el que pincha al contrincante Yo, esto que hago, sabes que te he equivocado Tengo más copas que un bar deshabilitado Estoy haciendo un disco y ya pienso en el demo Ocho balones de oro y ya pienso en el noveno Nooo Chicos El mundo es mi pelota como el Diego Cuando hacía jueguitos con ellos Ellos se acuerdan del juego Ellos o hermanos Yo no le tengo miedo ni al miedo Es más, tu ego le tiene miedo a mi ego Bien Porque HDR solo hace una batalla Porque hay O sea, normalmente en las jornadas hay dos extra players Entonces cada uno de los dos extra players hace una batalla ¿Vale? Hay casos en específico en los que hay solo un extra player para toda la jornada Y hacen las dos batallas Por ejemplo, Teorema en Chile ¿Vale? Teorema en Chile fue de extra player la jornada 1 creo Y él hizo las dos batallas Si no me equivoco Lo normal es que solo hagan una O sea, como decir Es acceder y comprarme Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Agarro el pensil y te mato como Joe Pessy Esto es rular en un pensil Me ven si Hago jueguitos con la Pepsi Como Messi Como ODB que das crazy Te mato sin ver como Kenshi Ah Estos son palmas como Neshii Yeah, amo rap como Pepe Amaba el Chevy Baby Soy el rey como Elvis Mi baby Quien ha escrito Nasir Catri en la pelvis Por eso quiero ponerle unos levis Eh, bitch don't kill my boy Como Kendrick Oh No noooo 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 mano a mano brazo a brazo paso a paso subimos el pozo ahora piso tu colapso estoy en esta mierda como el 01 del camino al palacio rapear siempre sin cansancio yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Y yo quiebro como te ves Muy bien Buen minuto de los dos, eh Buen minuto de los dos Estamos para un grime Lo que siempre digo, osea Me falta igual un poco de sangre Un poco de chicha ahí, pero muy bien rapeado Sin duda, muy bien rapeado Vamos para allá Mira gente, actividad que es la penúltima vapella de la jornada Después viene ese México todavía Osea que hoy hay para arrancar Pero de Argentina ya se nos acaba, eh Se nos acaba ya la fecha, gente Los damos en el tres Dos, uno Estoy ready Como va a empezar el minuto Poniendo estos estatutos Te estoy dando cátedra y eso Que no vengo de un instituto Que esto se termino, que a mi Me rindan tributo, ahora en la escena Todos quieren ser los más capos, tener algún cupo Yo, en la cara Le escupo a cualquier gil, que venga acá Como un maniquí, te dije que No soy un Harley King, sé muy bien donde Pongo el alfil No vine para el championship Pero lo que pongo, ye Sé que te gané Porque entro en la cancha con más hambre Que un delantero senegalés Osea, ¿cómo? Segue la B, vas a conocer la B ¿Cómo? Si no la ves de la Victoria Si no la ves Que significa Por descender No vas a ascender Esto nunca lo vas a comprender Hoy te toca perder Aprender y en la fecha Que viene, hacerlo otra vez Una más Y eso que yo soy el chef No soy cooking soul Pero cocino tu alma Y te la guardo en un tupper Para después Porque Se nota que hace mucho No comes Y estoy hablando solo de Victoria Aprovecha la gloria Que tenés ¡Oh! 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 Que te ese yo Dicen ese casi como lo hacen para saber que todo se transforme siempre en una frase Y no sé por qué, pero siento que esto me nace Y que agarro a los raperos y yo si puedo darle clase Como suerte de verdad Cualidad, ergoabilidad Buen minuto a Nasir, eh Me está molando bastante a Nasir en esta batalla Rapeando muy guay Se está encontrando, eh Buena batalla, gente, buena batalla Vamos con el deluxe Cuarto ram Yo, hermano Clase en qué universidad Esa es la de la remera que tengo ahí Porque la educación pública yo la defiendo cada día Y me da igual si se enoja algún gil Porque esto es mi palabra La que ya no queda Pero acá yo no doy clase solo Si querés te puedo tener la asistente de cátedra ¿Acaso acabás de usar un argumento doble cara? Oh, no La educación pública, pero para educar en el escenario Estás cobrando entrada Las puertas de mi mente están cerradas Las del Catri también Y les pinté toda la persiana A mí acá me pagan por enseñar Donde yo les educo gratuitamente es en YouTube con mi música Dicen que no quiero enseñar porque me quieren desfinanciar Eso pasa con la educación pública Hermano, vos sabés cómo enseñamos los verdaderos freestylers? Quedándonos media hora más después del evento Esperando afuera a ver quién se suma al cypher No Pasa que Eduquear y financiar es complicada esa mierda Sobre todo cuando tenés que elegir entre hacer la tarea o tomar la merienda No Espero que llegue el momento que tomes las riendas de tu vida Porque no vas en subido y vas a conocer la tierra Eso que dijo no fue sincero La educación hoy la defendemos los raperos Educarse y tomar la merienda es algo bueno Yo crecí viendo a mi vieja dar clases en un merendero Yo crecí viendo a mamá en algún potrero Ayudando a los que le necesitaban El hip hop es como un hormiguero Y no nos mata la tormenta Porque toda tempestad siempre va a ser evitada Tu vieja estaba en el potrero viendo a Nacir Catriel Diciéndote anda a darle agua y pronto vas a ser como él Estoy en esa mierda Yo hermano rulando en un pez Vos lo ves Yo rapeo Escribo y beso bien Es verdad lo que está diciéndote Pero mientras tanto Sabes que vos no sabes cuánto Mi vieja en un potrero te está mirando Gritando Catri Pateá para el otro arco Fijo Señora quiero empatar el partido Para que no llore su hijo Yo hermano Eso es lo que yo elijo Haga un gol para tu equipo Y la pelota te la dirijo Ay ves que estás mal Y que estás re quebrado Le dijiste eso a mi vieja Y mi vieja un caché por mal educado Ay que defiende lo público Yo soy el único Que puede estar acá Y sentado en el estrado Tu vieja hablándome de su hijo Hay cosas que no me importan Señora córrase Quiero abrazar a mi cota Estoy en esta mierda Hermano Eso es lo único que me importa Los jugadores de Rabona Es que te la cotan Ah de Rabona Pero derramó ese latido Ya no puede compararse Va a salir herido Vos en la cancha Estás hablando conmigo Y sonó con tu vieja Porque faltó a ver el partido Yo Faltó a ver el partido Eso es verdad Es muy triste Pero es verdad Pero ella sabe Que va a decir Te quiero mamá Escrito por toda la cancha Con las líneas de cal Con las líneas de cal ¿Querés una línea de cal O una piña de rap Vos sos una niña de cal Que no quiero hablar con vos Porque el beat conmigo Se encariña En mi cerebro Están las ideas de Finia De las mejores penas Salen mis mejores poemas Pequeños peces Le enseñan a ballenas En el almuerzo Yo ya pienso en la escena Para tener líneas de cal Arrastré bolsas de arena Lo lamento Pero vos Está sonando inconcluso Vas a dormir con los peces Y no trabajas de buzo Esto que te pongo Pa' mí es un abuso Después de la primer piña Ya quedaste todo confuso Ok Ok Nada, tengo mucho Fue esta temporada Es el primero Me echa para mí Eh, a ver Para mí, tío Es un poco lo que he comentado antes No creo que esto es una mala jornada Creo que está guay Pero sí es verdad Que el estilo En líneas generales Y la tónica general De este mes argentina Concretamente de este año Creo que es una liga Como muy basada En el rapeo En el flow O en métricas Pero es poco sangrienta ¿Sabes? Es un poco de Piñas Y a mí justo Es lo que más me gusta El freestyle Que se Que se ve ¿Sabes? Entonces pues Sí que me pasa un poco eso ¿Sabes? Sí que me pasa un poco eso La verdad Pero bueno También creo que ha habido Un par de resultados Un poco raros ¿No? Que de ahí No han Beneficiado tampoco Mucho A todos Pero bueno Vamos a ver que tal Ya esta es la penúltima Me ha pedido chicos Después nos queda la última Que si no me equivoco Es la de Mesa Contra HDR Que eso creo que puede estar Muy curioso Vamos a ver que tal Así que nada Epic carros Epic carros Chicos Epic carros Ahí esta Grande los pibes De la FMS Con la fotito Que supongo Siempre lo digo O sea La foto la hacen No después de la última batalla Sino después de la penúltima Supongo que lo harán Porque en la última Igual se empieza a ir la gente ¿No? Al acabar Para tener la foto Supongo que lo harán por eso ¿No? ¿O qué? No voy a dar Entonces Buenos Aires Cuente conmigo Desde 3 2 1 Para Nasir Catriedo Ojo ¿Primera victoria de Nasir En el FMS Argentina O qué? ¿Primera victoria de Nasir? Llegó el momento Creo que si ¿Verdad? Es la La primera Que se ha llevado Ay, ay, ay Bueno, muy enrapeado Felicidades de Nasir También allí sí Puedo haber hecho Muy buen Y muy bien Muy bien